Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? seres ascendidos, espero que estéis muy bien yo estoy muy bien, yo soy Hendrik aquí vuestro emisario, esta vez en viaje especial que hemos hecho a la Comic Pop-Up de Madrid 2022 en IFEMA, que se ha celebrado el 4, 5 y 6 de noviembre aquí en España, en la capital del reino. Y nada me apetecía mucho hacer este vídeo en formato más bien videoblog, un poquito contándoos cuáles han sido mis experiencias como lo he visto, qué compras he hecho que tengo aquí, la pila que la vamos a ver enseguida la pila de cómics que me he traído de allí, y qué impresión me ha causado, yo que tampoco es que sea un grandísimo experto en salones del cómic he visitado básicamente los de Alicante y ahora he visitado el de Madrid, no tengo mucha más experiencia en Alicante sí, porque he ido a muchísimas ediciones tanto de la semana asiática, de la semana japonesa como de la Comic Con que se hace en Alicante, que es mi ciudad pero fuera de esto, fuera de este entorno, pues no he visto mucho más, cosa que a medida que vaya avanzando el tiempo pues iremos solucionando pero sí que me apetecía comentaros las compras que he hecho a modo de últimas compras de colecciones que están muy chulas y que las vamos a ver enseguida en la mesa pues mientras os comento un poquito lo que me ha parecido la Comic Con no vamos a demorarlo más, así que nada vamos a la mesa y vamos viendo las compras y mira, vamos a empezar fuerte porque me encontré esto gracias a la recomendación que me hizo Nando ahí en la Comic Con que también se lo había dicho Javi primero que lo encontró Javi el de la cueva de Black Lobby canal que os recomiendo que visitéis, que hacé reseñas de cosas muy chulitas este tomo del zorro de Alex Toff todo un clásico que fue por decirlo así el que realmente creó el imaginario del zorro que conocemos nosotros con este dibujo preciso y precioso que tenemos aquí del amigo Diego de la Vega blanco y negro con unas tintas, unos colores y el dominio del arte del movimiento con la espada que la verdad que por el precio que salió este tomo un tomo de prácticamente mirar el grosor un tomo de prácticamente 300 páginas que salió por 5 euros una auténtica ganga que encontré allí muy recomendado y oye los que quedaban este tomito del zorro de Alex Toff que la verdad que mirar el precio original son 18,50 más o menos por 5 pavillitos y la verdad que muy bien muy buena compra otra cosita que encontré fue este Agardi o Agardi no sé cómo se pronunciará exactamente de Enrique Sio Enrique Sio fue un dibujante español un historietista de la época de la transición en España allá por los años 70 aproximadamente años 80 época un poco del destape y un poco de toda esa zona entonces esta colección EDT editores de TV está sacando esos por decirlo así esos historietistas perdidos que no que se han perdido un poquito en el olvido y está sacando ediciones bastante guays bastante chulas tapadura rústica con unas guardas muy bonitas y muy brillantes con la obra de esta gente y en este caso pues tenemos aquí a Enrique Sio con una larga biografía al principio como podéis ver aquí tenéis al personaje Enrique con las láminas que tenía con su estudio donde dibujaba pero personas a lo mejor pues un poquito que no han trascendido tanto en la historia del cómic español pero que han estado muy presentes lo he repasado así por encima este tomo como podéis ver el estilo el grafismo a mí me recuerda muchísimo a Manara pero muchísimo muchísimo yo creo que bebe mucho de la escuela de Manara en la manera de dibujar en la manera de expresar de incluso de montar la estructura de la propia página y me ha hecho gracia en ese sentido yo creo que a nivel gráfico es precioso o sea salen imágenes como estas estas de construcciones con cuatro líneas te hace una cara de una mujer muy muy bonito muy esquemático en cuanto a lo que es la historia en sí de este tomo pues narra una especie de investigación que hacen en ruines aztecas un poco buscando algo paranormal algo tal y la historia pues a nivel narración a nivel gráfico ya podéis ver aquí estas imágenes aztecas incluso al principio sale que está muy bien está muy bonito como podéis ver aquí en esta reconstrucción que se hace aquí la verdad es que a nivel gráfico es una virguería y lo cierto es que tampoco le pido mucho más a esta historia también ha salido súper barato un tomo que lo he cogido porque costaba creo que también cinco euros cinco con cincuenta y me parece curioso por lo menos tener saber quién es Enriccio creo que simplemente con eso ya me doy por satisfecho luego también en segunda mano he encontrado esta colección este tomo el tomo número cuatro de la espada salvaje de Conan que estoy juntando este tomo bueno prácticamente de la colección a cargo de Roy Thomas con unas introducciones alucinantes en este caso con John Bustema y con Gil Kane esta ya etapa ya la hace con John Bustema con unos dibujos increíbles bueno estos Conan hasta bastante más avanzados los números no sé exactamente en qué número de la colección será pero los primeros no sé hay decenas de números en principio fuera totalmente de continuidad por lo tanto da igual que tenés el tomo dos que el cuatro que el tres no requiere orden ninguno con lo cual puedes entrar te lees las historias las disfrutas es Conan resolviendo todos los problemas a manporros que es como él sabe hacer las cosas y ya está da igual que se puedan resolver de otra manera él para eso tiene su espada y punto y sus puños así se resuelven las cosas y es lo que nos gusta lo bueno de esto pues estos tomitos el estado es muy aceptable es un tomo de ocasión cuestan 20 euros un poquito las esquinitas y tal pues como suele pasar en estas cosas pero vamos creo que el tomo me salió por 13 euros con lo cual es un ahorro significativo de 7 euros y la verdad que en general está bastante bien y lo de dentro sobre todo está perfecto que es lo que a mí me interesa así que esta ha sido otra adquisición luego he encontrado esto que tenemos aquí tomo 6, 7, 8 y 9 de predicador en esta edición vértigo esta y lo que viene después han sido como dos sorpresas porque esto no me lo esperaba a ver yo dentro de las búsquedas que hago de cómics esta es una colección que yo tenía empezada que me quedé en el tomo 5 y no pude continuarla en este formato he estado buscando en segunda mano lo que he podido y de vez en cuando tampoco he hecho una búsqueda muy exhaustiva por los cuatro costados porque si no al final sí que encuentras pero vamos he buscado por bastantes sitios y al final he conseguido encontrar no conseguía encontrarla ¿vale? y por fin llego allí al stand de ECC un stand gigantesco que tienen montado allí y en el stand de ECC me veo esta colección completa en este formato en el formato original donde ECC sacó la recopilación de él ahora de Garcenis y Dillon y como no sé exactamente porque yo en la tienda de ECC que voy en Alicante tampoco la tienen y la he estado buscando o tienen tomos sueltos pero no la tenían completa y digo bueno pues ya la encontraré y la encontraré y encontraré los cuatro tomos y no me puede resistir digo pues nada la cojo la completo y además estos tomos estos son nuevos y estos salen a precio antiguo 17,95 con lo cual la verdad es que no está mal no está mal y digo pues voy a juntarla y así colección terminada y me olvido y otra cosa mariposa porque hay veces que con el tema de las ediciones y sobre todo ECC hace mucho eso te saca una edición no es que no te complete ECC te lo saca todo pero de golpe y porrazo deja de sacar ediciones y como te hayas dormido un poco en los laureles no la completas y es una puñeta porque los que somos completistas pues quieres tener tu obra entera y luego encontrar de segunda mano y tal se hace complicado con lo cual la vi y los cuatro tomos y digo pues venga para la saca esta ha sido una acabo de cambiar el micro de posición lo he puesto aquí ahora porque lo tenía aquí a la derecha y me estaba molestando así que lo he puesto aquí para que no me moleste la otra que he encontrado también que he completado es otra esta mucho más personal estas son los invisibles de Graham Morrison lo mismo esta todavía es peor porque esta sí que está libro 3 libro 4 y libro 5 el 1 y el 2 yo ya lo tenía que los encontré de segunda mano pero conseguir el 3 el 4 y el 5 mirar en segunda mano por Wallapog que por donde lo he buscado era una auténtica locura pero locura en plan de si querías la colección completa si querías los 3 tomos o sea los 5 tomos te cobraban por los 5 tomos 250 euros o sea una auténtica salvajada y si los encontrabas sueltos te costaba entre los gastos de envío y demás te costaba más que nuevos y nuevos quedaban muy pocos porque donde yo estaba buscando lo mismo en las tiendas y demás tienes que ver que a lo mejor tenían el 4 pero no tenían el 3 tenían el 5 y el 4 o sea muy sueltos pero llego lo mismo entro en el stand de CC y me los veo ahí pam 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 todos la colección completa y digo pues te vienes conmigo y otra que completo otra que termino así que aquí están los 3 tomos de los invisibles esta gran obra si no la conocéis es una es una obra de los años 90 de Graham Morrison cuando Graham Morrison todavía no había hecho Arkham Asylum ni no se había hecho famoso entonces él hizo los invisibles era una joven promesa todavía y es una historia muy disruptiva de la época mucho metiéndose con el establishment que había en la época bueno que es el mismo de ahora con el corporativismo con la imbecilidad social con en fin todo lo que hace que la sociedad capitalista sea lo que conocemos hoy en día pues absolutamente todos esos aspectos se tocan aquí por un grupo de personas que son estos invisibles un grupito que por decirlo así van resolviendo problemas en el mundo en segundo plano pero bueno es una obra de Graham Morrison con lo cual aquí hay viajes en el tiempo monstruos extraños cosas fricadas gigantescas en fin todo ese tipo de cosas y a mí me encanta porque me vuela mucho la cabeza y me divierte mogollón y como yo hago esto para divertirme pues esto entra dentro de lo que a mí me divierte así que maravilloso completado los invisibles ya soy una persona más feliz y más completa y eso pues me completa completa ¿qué le voy a hacer? válgame las completancias esas han sido un poco las compras que he hecho en la pop-up de Madrid y ahora yo también quería dar un poquito mi impresión no he traído vídeo ni he grabado allí porque hay muchos compañeros que sí que han grabado vídeo en la pop-up y que lo podéis ver en sus canales por ejemplo Adrián del canal Entre Bocadillos que os recomiendo ha hecho un especial muy chulo además con sorteo incluido que sortea una grapa firmada y toda la historia y también los amigos de Cosmic Comics también han subido un vídeo y me consta que Montu del diario de Kovacs también ha hecho muchas grabaciones porque hemos coincidido allí este fin de semana y también subirá al canal con lo cual si visitáis cualquiera de estos tres canales de estos colegas vais a ver en profundidad no quería yo reiterar también con un cometido con un contenido que ya está en la red que ya está en Youtube entonces si queréis ver un poquito cómo es el salón y cómo se ha montado pues ahí lo tenéis ahí en IFEMA han cogido el pabellón número 6 que es donde se ha montado en el mismo sitio que se montó el año pasado por lo que tengo entendido es la segunda edición que hace la pop-up de Madrid y eso sinceramente se nota se nota bastante yo como he dicho al principio yo no es que sea un experto en salones no he visitado mucho he perdido mucho al mismo y he visto la evolución que ha ido teniendo tanto el salón del manga y la cultura japonesa en Alicante como el salón del cómic que ha ido de menos a más en los últimos años entonces sí que comprendo que no tiene la misma repercusión un salón del manga y la cultura japonesa que el cómic las cosas a favor que he visto en este salón es que de todos los puestos que había si había treinta y tantos o cuarenta puestos o cincuenta puestos son totalmente enfocados en el mundo del cómic hay muchísimo muy poquito puesto de merchandising hay muy poquito puesto de otras cosas que no sea cómic cosa que por ejemplo en los salones como el de Alicante sí que hay muchísima más variedad de puestos sí que hay más puestos de merchandising de camisetas de otro tipo de artículos de comida en fin hay muchísima más variedad problema que ahí en la en la pop-up las salas son gigantescas son muy grandes y se ven muy vacías incluso el sábado que fue el día más grande que se fue el día más fuerte se veía también bastante vacío y eso que había muchísima gente luego ha echado en falta también espectáculos por allí en plan de la legión 501 de Star Wars por ejemplo que sale por por Alicante muchas veces que la hemos visto o de cualquier otro tipo de espectáculo peleas de espadas no sé torneos de Quidditch no sé todo ese tipo de cosas que es el aderezo que sueles ver cuando no estás viendo una cosa o mismamente en el salón de comida hacen comida y videojuegos con lo cual pues tienes también torneos de LOL o de cualquier otra cosa eso creo que es un poco lo que le ha faltado a este salón porque en general se ve todo muy vacío a ver a nivel de invitados ha sido la caña hemos tenido a Tom Taylor hemos tenido a James Tineo en cuarto hemos tenido a Álvarez Martín el bueno hemos tenido a Jorge Jiménez hemos tenido al team Nightwing completo con Bruno Redondo también hemos tenido a muchísima gente muy relevante y la verdad es que todos los dibujantes que han ido muy colaborativos a la hora de firmar y todo eso hasta ese punto no hay absolutamente nada que decir sí que tengo que decir que son invitados de ECC o sea son de las publicaciones de ECC que es yo creo que quien paga toda esta fiesta me parece es quien ha puesto la mayor cantidad de dinero por lo tanto tiene el stand central el más grande es como una tienda gigantesca que hay justo en todo el centro y todo absolutamente todo gira alrededor del stand de ECC y todos los grandes invitados son de ellos entonces yo creo que está muy enfocado a lo que hacen ellos al no estar Panini por decirlo así que sería la otra grande que podría competir un poco con ECC y montar otro can stand y traer a su gente pues yo creo que esa falta de competencia me parece que es un poco lo que necesita este o sea necesita competencia este salón para que crezca para que sea más grande y para que sea un referente teniendo en cuenta que es en Madrid porque si me dices que es el salón de yo que sé de cualquier otra ciudad de España lo puedo comprender en el sentido de que llegue yo y me sienta un pelín decepcionado por ver algo como que me faltan cosas llegas a Madrid a la capital a IFEMA que aquello todo es gigantesco y te encuentras eso es un poquito el punto que me ha faltado dentro del salón ya digo que por todo lo demás en cuanto invitados como se han portado Jorge Jiménez con el cosplay que se hizo del Joker era una risa la verdad es que muy divertido todo muy a gusto la gente que ha querido firmas ha tenido firmas para exportar yo no soy de firmas no me va mucho el tema de las firmas pero comprendo a la gente que sí y el día bueno que es el viernes que es cuando menos gente había la verdad es que es un día perfecto para cazar todas las firmas del mundo irte con una colección bien hermosa de cositas firmadas con lo cual por ese aspecto muy bien y muy a nivel muy a gusto pero por el otro lado lo que he dicho luego he visto por ejemplo poca oferta teniendo en cuenta la cantidad de puestos que había he visto poca oferta en cuanto a cómic de ocasión me parece que falta un poquito más de cómic de ocasión había un par de grandes puestos donde hacían buenas ofertillas y demás pero poco más entonces era ahí creo que falta también un poco incentivar eso llamar a más gente que venga llamar a más tiendas no lo sé son ideas como aficionado simplemente son mis impresiones pero es lo que teniendo en cuenta donde estáis es que sobre todo quiero recalcar mucho eso tú vas a la Comic Con de San Diego tú te esperas que esté todo Cristo allí tú quieres que esté todo el mundo allí ¿por qué? porque es la puñetera Comic Con de San Diego pues yo creo que un poco en Madrid siendo la capital de España me parece que necesita un poquito eso yo creo que hay salones ahora mismo del cómic por encima bastante por encima del cómic de la pop-up de Madrid supongo que con el tiempo mejorarán y traerán gente nueva pero hasta el momento hasta la fecha eso es lo que a mí la impresión que a mí me ha dado pero bueno con todo y con eso la verdad es que muy satisfecho muy cansado porque yo ir de Alicante hasta allí volver tal ha sido y encima veníamos de trabajar ha sido bastante bastante intenso todo pero muy contento y muy feliz de encontrarme con muchísima buena gente de la que voy conociendo gracias al canal un saludo a todos un abrazo gigantesco con todos los que nos hemos encontrado ahí que me lo he pasado muy bien os he nombrado algunos por aquí por el canal y la verdad con muchas ganas de ir a más salones de este estilo y disfrutarlo con el ambiente con la gente con los creadores de este hobby nuestro y pasarlo igual de bien o mejor si cabe y dejar que este proyecto de la Comic Pop Up vaya madurando y vaya creciendo también a su ritmo y lo veremos en un tiempo seguramente mientras tanto ya sabes hasta aquí ha llegado el vídeo cómete las verduras sé feliz y yo me marcho porque he quedado hasta otra adiós chau